Más de 1.500 policías entre hombres y mujeres se encargarán de la seguridad en los diferentes municipios que componen la región del Magdalena Medio, quienes trabajarán en coordinación con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral para los comisos electorales que se desarrollarán en todo el país este domingo 27 de octubre. Hemos dispuesto del Plan Democracia 2019, previsto para este año, el cual tiene la misión de generar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de los comisos electorales. Para lograr este objetivo, 1.541 hombres y mujeres de la Policía Nacional en el Magdalena Medio estará a lo largo y ancho de los municipios que comprenden este departamento. Se cargarán de que se cumpla con la restricción como el porte de armas de fuego y la ley seca, la cual regirá a partir de las 6 de la tarde del día sábado y se extenderá hasta el día lunes 6 de la mañana. Tenemos comprometidos todas nuestras capacidades que cubrirán 98 puestos de votación para los comisos electorales del día domingo 27 de octubre. 485 policías cubrirían 98 puestos de votación para los comisos electorales del día domingo 27 de octubre para elecciones de gobernadores, diputados, a las asambleas departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles de las juntas administradoras locales. Velaremos por el cumplimiento de las normas especiales como la restricción al porte de armas y la ley seca, la cual regirá a partir de las 6 de la tarde del día sábado y que se extiende hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Invitamos a todos los ciudadanos a comportarse de manera ejemplar y a denunciar cualquier anomalía que afecte la convivencia y el normal desarrollo de la jornada electoral. La Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación se unirán para garantizar la tranquilidad y la seguridad durante las jornadas electorales previstas para este año, el cual tiene como misión generar las condiciones necesarias para el normal desarrollo de los comisos electorales.